Reportan ataques aéreos en las afueras de Damasco y también en el aeropuerto, todo esto durante la tregua. Israel habría atacado Cisjordania, Líbano y ahora Siria. En este momento se estaría viendo entonces de que se están lanzando misiles en las afueras de Damasco y también en el aeropuerto de Damasco y otros objetivos en las afueras de la capital Siria. Esto por supuesto mientras se está dando una tregua. Como han dicho que algunas de estas cosas no tienen que ver supuestamente los ataques de estos lugares en Siria, las bases estadounidenses, etc. Estamos viendo entonces ahora que Israel para algunos está dando una demostración de querer escalar una guerra. Por ahora este es un segundo ataque aéreo en una hora que se ha realizado por parte de Israel al aeropuerto internacional de Damasco entre una hora. Esto acaba de salir, esta noticia, hay una agresión israelí contra el aeropuerto internacional de Damasco y esto es porque Siria ha estado con algunos proxys de Irán, han estado también bombardeando lo que serían bases estadounidenses. Se han dado demasiadas de esto y pareciera que Israel está tratando de ayudar de alguna manera. También el ataque fue al sector militar del aeropuerto en Damasco. No se ha dado todavía la cantidad de bajas, pero lo que se ha interceptado ha sido dos sistemas de defensa aéreo sirios en Damasco y parece que hubo un oficial que fue herido en este ataque que ha sido atribuido a Israel. Israel vuelve y bombardea a Siria de nuevo y esta vez ha sido en el aeropuerto de Damasco. Como lo dicen, es el único país que ha podido bombardear cuatro países y que nadie ha podido decirle nada en contra. Le han dado lo que es Palestina, Líbano, una parte de Egipto y Siria. En esto, que es de última hora, las personas que estaban por ahí cerca escucharon explosiones en la zona de Damasco en Siria y algunos pudieron sentir cuando los vidrios se estremecían luego que Israel atacó este aeropuerto. Siria estaría entonces acusando a Israel de esto. Esto no tiene nada que ver con la tregua, sino que simplemente son actividades paralelas que se iban a dar. Por ejemplo, seguiría algo en Líbano a pesar de que dicen que el grupo Hezbollah podría también unirse a la tregua que se había hecho con el grupo Hamas. Entonces, esto no parece ser ningún tipo de indicativo. Israel acaba de bombardear a Siria en Damasco y por supuesto que esto tiene que ver con los ataques que se han hecho también a bases estadounidenses desde allí y también la cantidad de proxys iraníes y grupos que están allí también y parece que esto es una escalada para la guerra. Esta es una información preliminar sobre el ataque israelí al aeropuerto internacional de Damasco. Se espera ver bien la cantidad de daños. Han habido dos ataques en menos de una hora y esto parece que son parte de lo que sería una contraofensiva de parte de Israel a Irán. Esto es básicamente una demostración o una provocación para Irán. Algunos dicen que esto es una acción que va en contra de la guerra, pero hasta ahora se están lanzando más ataques aéreos en estos alrededores de Damasco. Y lo que lo que lo que se está hablando es que esto sería una escalada, sería una demostración más que nada en contra de Irán. Verdad es una represalia a Irán por estar con estas estos proxys. Recordemos que ellos apoyan al grupo de UTIs de Yemen y ellos en Yemen, estos UTIs han realizado muchas amenazas a Israel, a los buques de Israel, a cualquier barco que pertenezca a Israel. Y también han hecho amenazas a las naves de Estados Unidos que están en los diferentes lugares alrededor, en frente de Israel, también allí en frente de Irán. Irán y por eso es que vemos este tipo de ataque. Es que Netanyahu, el primer ministro de Israel, no va a permitir no solamente que se siga haciendo la tregua, que tiene otros intereses y tiene otras consecuencias y otras circunstancias en la que sobre todo se ha solicitado de que Estados Unidos tendría que tener ya gente que hayan sacado, pero no lo han hecho todavía. Incluso hubo una crítica pues también de parte del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que decía que acaso estaban jugando con ellos y cómo era posible que esa agrupación estuviera mandando y decidiendo y que no había ni siquiera ningún estadounidense todavía que hubieran recuperado. Y por otro lado, muchos están hablando de que Israel está haciendo supuestamente algo que no es una legítima defensa. Para algunos esto es como si fuese un ataque que no tiene nada que ver y dicen que básicamente hay que llevarlos al tribunal de Haya. Pero lo que estamos viendo es que Israel está atacando a un proxy de Irán y ahora mismo se estaría diciendo pues hay una nueva actualización de la información. Israel ha estado conduciendo ataques aéreos en Siria y se cree pues que quizás hayan algunas personas que no tienen nada que ver que hayan sido afectadas en este aeropuerto y parece que han podido tener varios daños materiales, el aeropuerto ha tenido que estar fuera de servicio y están defendiéndose pues básicamente de muchos misiles que habrían también enviado. Esto parece que Israel estaría utilizando misiles desde la dirección de Golan y han podido también dar a otros puntos en Damasco. No se sabe realmente, no hay ningún comunicado en este momento. Esto es simplemente la información que se tiene a esta hora. Pero esto podría entonces hacer que en las próximas horas pueda haber algún tipo de represalia de parte de Irán y podríamos ver entonces que Estados Unidos se tendría que meter en esto porque sigue pues este tipo de ataques es justo cuando estaban en un momento de una tregua que de pronto no era vinculante pero recordemos que siguen esto en Siria porque desde Siria es donde han estado realizando también muchos ataques a las bases de Estados Unidos que están allá. Así que esto podría ser algo que está haciendo Israel simplemente para defender a sus aliados como lo sería Estados Unidos. Esto podría ser una escalada por parte de Irán y de Estados Unidos. Entonces díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.